Y en esta ocasión, el 10 en 10, si vi las imágenes correctamente, es películas o historias que ocurren en futuros post-apocalípticos. Ya, son películas post-apocalípticas. Ya había hecho uno de esos, pero... Paréntesis, supuestamente, la de Agatha viene para septiembre de este año. ¿Y se llama? A saber. El nombre... Los 10 minutos de tu... ¿Segmento? Ahí sí, démoslo. Pues sí, son 10 películas post-apocalípticas que ya había hecho uno, pero era específicamente virus. Esta es más así, más general, el motivo del post-apocalíptico. La número uno, La Quinta Ola, Fifth Wave. Esa es de una mara que surfeaba. Sí, que la quinta lo arrastró. Esta es invasión extraterrestre. Sí, es una invasión extraterrestre de unos aliens llamados Los Otros. No, somos Los Otros, decían. Esa no la vi. Te dicen que la primera ola fue un pulso electromagnético. La segunda ola fueron terremotos y tsunamis. La tercera ola fue una... Ese sí fue virus. Pero no se den, solo te lo cuentan. Han habido tantas olas. Si hubieran salido hubiera sido más interesantes. La cuarta ola fueron humanos poseídos. Entonces aquí se están enfrentando a la quinta ola. Y la quinta sí son los extraterrestres. No, son más humanos poseídos, pero... Ah, ok. Por extraterrestres. Pero son niños. Bueno, pero sí, sale la hit girl, ¿cómo se llama? La Chloe Grace Moritz. Conste, solo posesen a mujeres y normalmente le dicen embarazadas. ¿Les dicen embarazadas? Les dicen embarazadas. Ah, ok. La número dos. Un chico y su perro. A boy and his dog. ¿Qué? Que toma lugar en el año lejano futuro del 2024. ¡Fuera! ¡Oh, my God! Y habían carros voladores. Sí, sí. Nadie se imaginó que en vez de carros voladores habían Uber. Y que tienen que ver a las macetas. Ah, porque esta película, fíjate que salió en el 75, es de los primeros roles que agarró Don Johnson. Es el que ven ahí. Ah, ¿John Johnson? Ahí está John Johnson. Fíjate que es una historia, pero súper deprimente, por Harlan Ellison. Donde el niño anda con su perro, que es telepático, le habla. Y el perro lo usa para traquear chicas, para violarlas. ¿Para violarlas? ¿El perro viola a las chicas? No. O sea, la colaboración es el niño le ayuda al perro a conseguir comida y a cambio el perro usa su olfato, sus sentidos para traquear chicas, para que el tipo se las coja. ¿Y el niño? Es que el niño, el muchacho, el adolescente. Es que especificar. Es Don Johnson. Es Don Johnson a los 10 años. Una película que se llama Zacarías, que salía Don Johnson a los 17 años. Así que estoy debatiendo cuál es antes. Esta se la Zacarías. Sacarías. No, esta es la metería. Sí, de la metería no se la Zacarías. Metería, Zacarías. Ese es el apellido. Metería. Está indeciso. Número 3. Soy leyenda. Soy conejo. Soy conejo. Tienes que saber el chiste para eso. Ahí entonces nació Batman Superman. Sí, porque salió el rótulo en Times Square. Y mira, ahí está el mismo chucho de Don Johnson. Y huevo. Y telepático. Y ya no hay nadie. Pobre anda. Esta es la tercera adaptación de la historia de Omega Man. Siguiendo, bueno, ¿cómo se llama? No, no, el libro se llamaba Su leyenda. Perdón. Salió en 1964 en la que se llamaba El último hombre en la tierra. Y en 1971, ahí sí era de Omega Man. Y tienes a la vida en televisión. Antes de los 10 años me traumó esa película. Sí, también. Es de cada vez de las que se muere el protagonista. Y hay cosas que no estás acostumbrado en edades tempranas. Después de darse a la única mujer que quedaba, que era afroamericana. Y a mí no me cabía en la cabeza la mezcla de razas. Uy, sí. Mi papá es Himmler. No le gustó esa película. Deja ver, deja ver, deja ver. La número 4. Battle Angel Alita. Esta, fíjate que está bastante desarrollada la tecnología para ser post-apocalíptico. Pero, igual, vea ahí. Había habido un ese síndrome. Sí, no sé. Estaba una ciudad súper poblada. Pero sí, había una ciudad vergona flotando. Y está toda la mar que vive en el basurero de la ciudad. Eso es lo que había quedado después del apocalipsis. Después del apocalipsis, que no era tan apocalipsis. Algo que se llamaba La Caída. Que fue una guerra que involucró un montón de gente, incluyendo cyborgs. Que parece que la república del planeta Marte se estuvo involucrada y hubo una destrucción masiva. Y Alita, o la rotilla esta, era uno de esos soldados cyborgs de Marte. Que la logran revivir en ese tiempo, que es el año 2563. Para eso sí hace falta. Para eso sí hace falta. Igual cuando vean esa película todo más. Si no tenemos caros voladores. Por cierto que dicen que finalmente quieren hacer la continuación. Sí, quieren hacer la continuación. Ah, de verdad. Cameron estaba... No, ¿quién era? Es que James Cameron produjo esto. Pero la dirigió Roberto Rodriguez. Ok. James Cameron dice que... Como que tiene el pisto ahí con Abatro. El problema es que no las termina de... Tienen que hacer otras cuatro Abatro. A ver... After Earth. Ah, la película del... Los Willis. Nepotismo. ¿Cómo se llaman? Los Smith. Y el Will Smith tratando de hacer la misma cara de... Willis. De llorón del hijo. Que cabrón como que le han cortado a la novia. Esta película tenía buena premisa. Es por... Dirigida por M. Night Chalamajajan. Toma lugar mil años en el futuro. Ay, Chalamajajan. Sí, Chalamajajan. No tenía hija en ese momento. Entonces dijo... Ni modo, lo tengo que hacer yo. Entonces parece que la Tierra había sido destruida por una catástrofe ambiental. También tenía que salir huyendo de la Tierra. Pero estos son dos tipos que regresan al planeta. No sé para qué, pero se estrellan. Y por eso mandan al hijo. Creo que no regresaban al planeta. Se estrellaron. Pasaban a la pali. Iban pasando. Mira, y ese era el... Ahí vivíamos. No había ido. Entonces, sí. El hijo tiene que salir en la jungla. A buscar un equipo de comunicación o una cosa. Fue mal. La número seis. Love and Monsters. Una película del 2020. De aventuras. Aquí el apocalipsis fue porque dicen que hubo un asteroide que iba para la Tierra. Lo logran destruir, pero la radiación del asteroide cae en la Tierra. Y empieza a mutar un montón de criaturas. Entonces se crean un montón de monstruos. Que joden a toda la vara. Es buena. El principio de la película es hostil porque el principal, que es el Dylan O'Brien, es un loser. Y la onda es que están encerrados en una comunidad de sobrevivientes. Y la novia, platónica, que nunca le dijo nada, se decide ir a otra comunidad. Está a otro lado. Entonces agarra el valor, pero le cuesta un montón para ir a buscarla. Y en el proceso se convierte en un... Pero para convertirse en un... Tarda. Mero, mero, en un tarzán. Cuesta un montón. Al final, vea, está así hasta con un six pack. Y cuando llegan de la dicha, no, es que a mí me gustan los luces. Spoiler, hombre. No, al final sí le dicen, no, no, sorry. No la manda a volar también. Bueno, spoiler. Se queda con un monstruo. Una monstra. Esta monstruo. No, pero buena. A mí me gustó. Es muy buena, sí. La número siete, Mortal Engines. ¡Ey! La película del 2018, donde por algún motivo... ¡Deadly Machines! ...deciden que es mejor agarrar todas las ciudades, ponerle ruedas abajo y salir así en tu ciudad. No le ponen ruedas, le ponen tracks detrás. Bueno, si son pueblos chiquitos, le ponen ruedas. Me llamaba la atención porque igual ahí me lo recordó el póster. El look de la chava, que es la protagonista principal, llama la atención. Sí, sí, sí. Pero la película es una reventa. Sí, es que entiendo que es basada en un libro. No sé qué tanto le cortaron partes del libro. Se sintió como bien... Ajá, entonces se siente que no era nada. Dice que el apocalipsis fue después de un cataclismo llamado como La Guerra de los 60 Minutos. 60 monitos. Los 60 monitos invadieron. Así como los planetas de los simios, que eran 60 mones y no los pueden matar. No me imagino. Mira, vente, es un guinello. Estoy viendo la penúltima película ahorita y de repente hay miles de simios. O sea, vente, le hacían guinello. El virus los hacía inteligentes y los hacía pizones. Con eso, pizones, pizones. Súper reproductivos. Bueno, pues sí, después la número ocho. Oblivion, una película de 2013, basada en el año 2077, donde la Tierra está desolada por una guerra alienígena, donde unos aliens llamados The Tat, los Tatas, habían... Producido leche. Ah, sí. Pero no sé. Que había aguado. Que había... Estaba una nave o algo. Es que este tipo estaba supervisando unos drones que estaban recogiendo agua supuestamente para convertir en energía de fusión. Porque iban a evacuar la Tierra. Esa era su misión, supuestamente. Pero se revela al final, spoiler, para esta película de... ¡Spoiler, hermano! Que este tipo es un clon creado por los aliens que habían ganado la guerra. Entonces, ellos estaban cosechando... Estaban recogiendo el agua de la Tierra para llevársela a ellos, pues. Entonces, es lo que creyera. Estaba trabajando para la humanidad, pero no. Estaba trabajando para los TETs. De veras. Yo la vi ya. No me acuerdo de nada. Fíjate. Sí, hombre. La vi de noche. La chera que andaba con él era un robot. ¿Qué era la que le dejaba paja? Es que ella era otro clon. Ah. Pero ella sí sabía. No. No. No sabía. Los dos no sabían. Pero, eventualmente, se encuentra en una chava que sí la conocía. La número 9, la favorita de Britomán. Es que ya la conocía, Lisa. Vos eras mi marido. La número 9, la favorita de Britomán, A Quiet Place. Filme dirigido por John Krasinski del 2018. Ella acabó de ver la extra de la continuación. Que es precuela. Decía año que no tengo cuándo pasó, supuestamente, esto. Pero pasa porque hay un meteorito donde venía adentro un vergo de aliens que si te oyen, te comen. Que son ciegos, pero no sordos. Son ciegos, pero no sordos. Lástima que es precuela, entonces, porque si fuera secuela, tal vez ahí si se van a vivir a la par de la cascada, ya le ganaría un poco de puntos. Fíjate que yo defendía la película hasta que dijiste eso, de que ¿por qué no vivían a la par de la cascada? Ah, güey, si está el agua también a la par, ¿verdad? Sí, más conveniente, de miles de formas. Pero no. Pescaditos ahí. Sí, ahí tienen comida, agua, todo. Hasta el desagüe, ¿verdad? Y sí, se orina ahí, por ahí. Pues sí, entonces, mira, esta anunciada, la secuela, me interesa un poco porque sí, se ve como más de medio, o sea, se ven más monstruos. Sí, es que es diferente porque ya es cuando caen. Cuando caen, nomás caen que hay un verbo en matazón. Aquí ya pasó. Y la número 10, Terminator Salvation, que esto es después de la guerra de las máquinas. La única secuela de Terminator que toma lugar principalmente en el futuro, o sea, que no hacen el salto del futuro hasta la época actual y que no sé qué. Que me pareció algo interesante, fíjate. O sea, me hubiera gustado que hubieran seguido con esa línea de la guerra de las máquinas. Pero fue fracaso. Le fue mal a la película, entonces ya no siguieron con eso, sino que decidieron rehacerla con Genesis y después volverla a hacer con esta última... O sea, hicieron dos reboots al hilo. Ahorita Terminator no tiene salvación. Y eso se llama salvación. Terminator Salvation. Esto hubiera sido la salvación. Sí, sí, sí. Punto intenta. Esta en el año 2018. En el futuro año 2018. ¡Hue, puta! Es que no están peleando. Pero esas no están bien. O sea, ya deberían haberse oído. Yo creo que están basados en la línea de tiempo de la original. Sí, que salió en el 84. ¿Qué baja de los 84? Entonces, sí, faltaban... Faltaban un montón. Sí, que en esa dijeron que en el 2023 iba a salir un chargito. Esta salió en el 2009. O sea, que eran nueve años en el futuro. Sí, todavía no están. Bueno, ahí están el 10 en 10. Bárbaro, tú comas. Gracias.